¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Herod Music Y en este vídeo, amigos y amigas, como en todas las temporadas, vamos a ver la skin de temporada, la skin universal En este caso, que se viene con esta temporada 1 de este año 7, que como ya sabéis, pues empieza a principios de marzo Y ya que es el 7 de marzo, cuando empieza esta temporada, Commanding Force Y esta sería la skin universal, amigos y amigas, gracias por cierto, Conerlos, que siempre es la persona que pone esto en Twitter Aunque está en la página y tal, pero bueno, da pereza buscar la página, así que directamente me voy a Conerlos, que sé que lo ha puesto Así que, amigos y amigas, como aquí estáis viendo, la skin universal de la temporada, Commanding Force Quiero que me dejéis abajo en los comentarios qué os parece, a ver, sí que es cierto que yo creo que esta imagen engaña un poco, ¿vale? Yo creo, a ver, es que se vea, quiero decir, se vea un poco bastante mierda incluso, ¿no? No, pero yo creo que en el juego se va a ver mejor, a ver, esta skin universal valdrá aproximadamente Bueno, aproximadamente, siempre suele valer lo mismo, si tienes Gear Pass o Battle Pass o lo que sea, valdrá 20.000 chapas Si no tienes absolutamente nada y simplemente, pues eso, quieres comprarte la skin y tal Te costará 25.000 chapas, ¿vale? 25.000 chapas de reconocimiento que consigues jugando También la podrás comprar con créditos R6 y esto, como digo, es una skin universal que durará, pues, toda la temporada Y que cuando termine la temporada ya no volverá a salir esta skin, ¿vale? Es una skin universal para todas las armas, ¿vale? De esta temporada, Commanding Force Bueno, es un poco, ¿no? Duradito, plateado, verdoso, estamos un poco en la jungla, parece, no sé A ver, en imagen deja un poco que desear, esto, al final, estamos con el mismo debate siempre No tiene ningún tipo de sentido las skins que había hace años con las que hay ahora Quiero decir, las que hay ahora son infinitamente peores que las que tuvimos, pues, hace unos cuantos años ya Entonces, pues, bueno, realmente, bueno, yo me la compraré para el coleccionismo, realmente La veremos dentro del juego, jugaremos una partida cuando salga la temporada de más con la skin No os preocupéis, para que la podáis ver en partida y para que la podáis ver dentro del juego de más Que eso también, pues, obviamente ayuda y mucho Y, y nada, pues eso, gente, la verdad, esta es la skin, en este caso, de temporada Que sale para, para esta primera temporada de este año 7 llamada Commanding Bueno, de este año 7, de este año 8, Commanding Force Y, nada, dejadme aquí abajo en los comentarios qué os ha parecido No sé si, es que he llevado dos minutos y medio de gameplay Os voy a dejar con un, con una partida, va, os voy a dejar con una partida Que yo sé que, una partida rápida, no sé si un arranque, a lo mejor No lo sé, pero una partida para rellenar un poquito el vídeo y que no quede, pues, solamente en un vídeo de 3 minutitos ¿Vale? Así que nada, espero que os haya molado muchísimo Dejarme opiniones aquí abajo en los comentarios Y ahora os dejo una partida muy, pero que muy guapa Que no he grabado, pero sé que está bastante, bastante guay Así que nos vemos, chao, chao Vamos a hacer de caña, amigos, ya va Estamos en el mapa de, eh, Laboratories de Nighthaven Estamos jugando una partida rápida Llevo mil años en jugar una partida rápida, la verdad Y para que el vídeo no quede tan cortito, pues, es lo que he dicho antes Vamos a jugar una partida, una partidita rápida Chill, tranquilito, todo el mundo, maravilloso Vengo, bueno, vengo Ya han pasado un tiempo, la verdad Eh, pero vengo de clase De que, de darme, en este caso, la noticia del examen este Que os dije que era el más difícil del año y todo esto Bueno, pues he sacado un 6,5 La verdad, no está mal Podría haber sacado, podría haber sacado más Incluso un 7,5, 8, fácil Pero, pero oye, está aprobado Es el último examen que tenía Ya solamente me falta recuperar el examen este del jueves Que es un examen que llevo controlado O sea, no es complicado Tengo que estudiar, obviamente, empezo hoy Eh, pero lo llevo controlado Lo difícil ya lo hemos hecho Ya solamente nos queda un examen este jueves Eh, y ya está Vale, es una tontería ya lo que me queda Y la verdad que, no sé Me ha animado mucho, tío Me ha motivado mucho, ¿sabes? Eh... Y no sé, ¿sabes? Es como que... Esta semana pasada estaba como una puta mierda Y literalmente, pues esto es como que me ha, ¿sabes? Revivido un poco, ¿sabes? Lo que te quiero decir Pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer Amigos, vamos a ver de caña Eh... Y para que el vídeo, pues eso Para que no quede tan cortito, pues... Pues... Nos jugamos una partida Me he pillado a Maverick No sé por qué Porque me... Porque me apetece Vale, bueno Muerto No, no Hay otro, tú No me lo puedo creer ¿Vais un hallway? Lo tiene en el pasillo No me lo puedo creer Madre mía, tú Esa... Esa Thunderbird se ha cargado A dos tíos, tú Increíble Me mata a mí Y luego se gira Y se carga al otro Maravilloso Bueno, pues 3-3, tú Ojo, esa peñera en mala Tiene que estar ahí el tío Madre mía El Slection no se entera mucho Al Leon lo van a echar Buena peña Al Leon lo van a echar Exacto Dos pa' dos, tío Van a pasar, pues... Muy bien, la verdad Y muy contento, tío Muy contento Así que ya me queda eso Me queda este examen El jueves Hacerlo A probarlo Y ya está Ya Prácticas 3 meses de prácticas Aproximadamente Y 3 meses de vacaciones Hermano 3 meses de verano Bueno, eso es Eso es Increíble, la verdad Tengo unas ganas, tío Tengo unas ganas de Joder De que empiece ya el verano, tío De poder centrarme en mí Y hacer cosas que ¿Sabes? No sé Como... Este verano va a ser Este verano literalmente Va a ser la polla, cabrón Lo presiento De verdad, eh Este verano Va a ser muy top, tío Y estoy completamente seguro Pero bueno Primera... Primera ronda perdida Maravilloso Joder, macho De verdad Esto es increíble Bueno, a ver Cuando metan el tema este Las partidas rápidas 2.0 Veremos a ver cómo son, ¿no? No hemos visto nada No han dicho nada De cómo van a ser Ni nada Pero... Ojo porque eso puede estar interesante Porque realmente Es que las partidas rápidas Son un poco aburridas Incluso, eh Os lo prometo Pero bueno Vamos a seguir pillándonos a Maverick Amigos ¿No? ¿O qué? O nos pillamos a otro ¿Nos pillamos un Anok? O nos pillamos... Vamos a pillarnos un Anok ¿Por qué no? Vamos a pillarnos un Anok Así que eso La verdad Tengo unas ganas De que el verano brutal La verdad Tengo unas ganas De vacaciones Increíble Y... Y nada, tío Muy contento Ahora mismo estoy Feliz Contento Por... Por cómo estoy ahora mismo No sé Por... Por... En la situación en la que estoy Me encuentro perfecto La verdad Oye, podría estar mejor Por supuesto Por supuesto Si no hubiese suspendido este examen Que tengo el jueves Que recuperarlo Eh... Ya literalmente estaría de vacaciones Estaría de vacaciones Esta semana última de febrero Eh... Más la primera semana de marzo Y... Y luego ya a mitad de marzo Me voy a las prácticas Pero bueno Eh... Me he cagado encima Me cagué encima Mejor dicho Y tengo que recuperar el examen Este de mierda Que tengo el jueves ¿No? Bueno Cosas en la vida Amigos No pasa nada Podríamos estar peor También os digo Podríamos estar peor Yo esta mañana Podría haber cogido Suspendido el examen Y yo ahí sí que me cago encima Porque tendría que recuperarlo mañana Y bueno Cuidado Cuidado Porque ese examen Eh... Tener que volver a estudiar Cuidado Cuidado Porque... Cuidado Cuidado La verdad que... Cuidado Ese examen Cuidado Pero oye Está perfecto Eh... La verdad No estaban Sinceramente Así que nada Me gustaría hoy hacer directo La verdad Me gustaría hoy hacer directo No he podido entrenar esta mañana Porque está mi padre arriba y tal Así que entrenaré No sé cuándo entrenaré Pero hoy tengo que entrenar Sí o sí Así que bueno Veré cuándo puedo entrenar Hoy tengo que entrenar Me gustaría hacer directo Luego me gustaría ver la velada También que hoy Ibai creo que va a anunciar Todo sobre la velada Y... Y me gustaría Me gustaría verme ese directo La verdad Porque va a ser muy top Ojo ese bollo ¿Qué hace ese bollo? Tirando un puto C4 ahí Será... Increíble tío La cámara Ahí Ya me voy conociendo Un poco esto Eh... Vale Entrar por aquí Es un poco XD ¿No? Pero bueno No pasa nada La vida es así La vida es así Bueno Vale Tengo un tío aquí a mi derecha Vamos a entrar por aquí Tranquilamente Vamos a entrar por aquí Tranquilamente Que creo que no... Espero que no haya nadie Pues creo que he escuchado uno Exacto Lo he escuchado tío El puto Bill Lo he escuchado Literalmente tío Se ha dropeado el tío No sabía ni que te podías dropear Por ahí Magnífico la verdad Oye pues... Un poco partida de mierda Esta ¿No? A ver si la Zofía Se lo puede cargar A ver si con suerte No, pero que haces Disparando a Zofía Madre mía tú Nada, se habrá su... Ah no, sigue ahí Pero se ha subido En las escaleras Creo, ¿no? Está en las escaleras Creo Bueno Eh... Vámonos a defensa ya Por favor Quiero defender sinceramente Oye por cierto Hoy también Ubisoft Me ha enviado Una cosilla Me ha enviado una cosilla Que... Y... Se está viendo ya ahí Que se está viendo ya ahí Pero... Eh... Que luego tendréis Luego tendréis en el canal Es una tontería realmente Pero bueno Ya sabes que al final Pues a mí me gusta enseñaros todo Y esta tarde pues tendréis ahí Un vídeo bastante guapo Un vídeo bastante guapo Bueno, un vídeo bastante guapo Simplemente pues eso Un paquete que me ha llegado hoy Que no me habían dicho nada De que... De que me habían enviado nada Ni nada Y... Y bueno Pues lo hemos abierto Lo he grabado Y... Y lo tendréis esta tarde ¿No? Así que oye Eh... Bastante, bastante bien ¿No? La verdad La gente A ver que hace la Zofia ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno, bueno, bueno Qué bárbaro Estoy sin spot de haya uno Toma hostia Que se ha ido a mi colega Toma hostia Que se ha ido a mi colega Hay uno justo aquí Hay uno justo aquí Bueno No me lo puedo creer Que se ha comido La puta clamor que ha puesto El último está aquí El último está aquí El último está aquí ¿Lo mata? No creo que lo mate ¿No? Los aliados han sido eliminados Increíble Esa puta, tío Vaya tela Bueno, vamos a intentar Hacer algo en defensa Es que lo peor es que Esta partida en defensa La vamos a remontar Y va a durar 85 minutos el vídeo Ya veréis Pero bueno La vida es así, ¿no? La vida es maravillosa Me voy a pillar un Fíjate lo que tengo Me voy a pillar un Goyo, tío Me apetece jugar con Goyo Me ha dado envidia El pavo ese, la verdad Me ha dado envidia Sinceramente Me ha dado bastante envidia Así que Para el comienzo De la temporada Por cierto Para el comienzo De la temporada Estaré de vacaciones Estaré de vacaciones Ojo, cuidado Es que se viene Es que se vienen Estos próximos seis meses Se vienen Muy enfocados A YouTube O sea Yo en el momento Que termine ya este jueves De estudiar y tal Literalmente Me voy a dedicar A YouTube Al 80% Quiero decir A ver qué sale La verdad Que Que bueno Veremos a ver qué tal ¿No? Así que Veremos a ver Veremos a ver La verdad Este verano Voy a estar full Con YouTube Y bueno Pues Como digo Veremos a ver Qué tal Qué tal va ¿No? Vale Vamos a poner Yo que sé Ponemos gollo Pues ponemos un gollo Aquí mismo Yo que sé Vale Vamos a poner Otro gollo Y Por aquí Maravilloso Vamos a reforzar A esta parada De aquí Vale No De hecho No se reforza A esta Se reforza A esta Se abre un poco Aquí Y ya está No Y esta parada En teoría Pues también Se tiene que Que abrir Pero bueno Qué coño ha pasado Oh qué pena Bueno Ok A ver si entra El tío por aquí Van a entrar Por esta puerta Bueno No voy a entrar En serio What the fuck Qué susto Me ha pegado Qué puto susto Me ha pegado El colega ¿En serio En serio Se esperaba Que le puse Ase O simplemente Ah bueno Me ha escuchado Joder Me sorprende La verdad Vamos a perder Maravilloso Bueno pues nada Gente Espero que os haya gustado El vídeo Like Suscripción Se agradece La verdad Una partida Un poco random Una partida Completamente nefasta Pero bueno Es lo que tiene La vida es así Para que el vídeo No quede tan cortito Simplemente Así que nada Un placer Como siempre Like Suscripción Se agradece Como he dicho Y nos vemos en la próxima Dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido La skin De esta próxima Nueva temporada Chao Chao Ese adiós